¡Suscríbete! Traigo mi mochi de piquete ya, costumbre del sabanero A esta fiesta no me podía quedar, porque soy cumbiambero Plánchame las coletas negras y plánchamela ya Plánchame las coletas negras y plánchamela ya Igual que amados o más, hay el pincerre ¡Suscríbete! 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 Así en tele, guajimella del pueblo, hoy un tambor que sonaba Prendí un paquete de esperma ahí y con mi negra bailaba Prendí un paquete de esperma ahí y con mi negra bailaba Le dije, negra, vamos, que la cumbia me llama Le dije, negra, linda, negra, deja la cama Deja la cama, negra, que yo te quito la marca y nos vamos Y para la fiesta nos llevamos a Cartito, el mago de la corpola Prendí un paquete de esperma ahí y con mi negra bailaba ¡Ven a comer, que yo te doy! ¡Oye, Marreyes, goza! ¡Vamos, Tomón! Ya, compadre, esto parece que venía adelante ¡Vamos, Tomón! ¡Vamos, Tomón! ¡Vamos, Tomón!